Hola amigos, amigos de la República Dominicana y de Colima, México. Allá, justamente allá, a través del Canal 22, se transmite el programa El Arruende que dirige Mario Alberto Gaitán y Melina Torres. Soy Alberto Díaz y me encuentro en este momento en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La primera universidad construida por los españoles en América completa, en todo el continente americano. Quiero decirle que fue fundada en el año 1538 y en esos inicios no se llamaba Universidad Autónoma de Santo Domingo sino que se llamaba Colegio Santo Tomás de Aquino. Aquí en este colegio solamente se estudiaba asuntos de manualidades, se estudiaba cosas que tenían que ver con aspectos de filosofía, letras. Hasta que para 1570 ya se había convertido en universidad y entonces se implementaron carreras muy importantes como la de Derecho. Es de ahí que casi todos los profesionales que hicieron vida política tenían la característica de ser maestro, de ser abogados, de ser comunicadores o en este caso trabajar en el aspecto político. Político por naturaleza y se estudiaba ciencias políticas. Pero las mujeres fueron conquistando espacios, fueron conquistando terreno, posicionamiento hasta que lograron también que se le abriera la puerta por sus conquistas en la universidad y de esa forma entraron también a hacerse abogadas, hacerse políticas y hacerse también maestras. Quiero que sepan que esta universidad tiene, por eso se le llama Autónoma, tiene su propio régimen, su propio sistema de evaluación sin necesidad de supervisión estatal, tiene su propio sistema de seguridad, tiene todas las calles del entorno, tiene cámaras de vigilancia, tiene un salón enorme de donde está la rectoría, en este edificio donde está la rectoría. Desde ahí el rector de la universidad autónoma o la rectora emana las leyes y las normativas para dirigir este imperio que se llama Ciudad Universitaria, que tiene todas las facultades de ingeniería, de salud, de tecnología. Aquí existe un desarrollo, un avance extraordinario y al final está el aula magna. Se le llama aula magna porque es un salón grandísimo donde se llevan a cabo grandes eventos de toda la naturaleza, artísticos, sociales, culturales, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta universidad tiene su propio laboratorio, esta universidad tiene su propio centro de sismología donde se estudian los fenómenos de naturales y otro tipo de cosas. Quiero decirles que en esta universidad estudié para el año 1987 en la carrera de la licenciatura en idiomas. Es una preciosura, es un área que tiene sus propios camiones de recolectores de basura, que tiene su propio sistema de vigilancia policial, tiene su propio área de mantenimiento, de tecnología, de electricidad, en fin. Aquí han estudiado los grandes profesionales de la República Dominicana y sobre todo aquellos que han sido presidentes de la República han tenido su formación aquí en esta Universidad Autónoma de Santo Domingo con su sigla llamada UAS. Nos vemos en un próximo reportaje. Saludos allá a todos los amigos de Colima en México. en este programa internacional llamado El Argüende que dirige Mario Alberto Gaita y Melina Torre. En la cámara, Betania Mercedes Aria, como siempre, apoyando estas transmisiones especiales internacionales. Hasta la próxima. Un paneo ahora. ¡Suscríbete al canal!